Ay, a mí, me está pareciendo a mí Que hay quien no lleva su carga, que hay quien no lleva su carga Porque los más aliviados, porque los más aliviados Contra más carga o descarga, sobre más carga o descarga De los santitos del año, que a mí no me acusará ninguno De los santitos del año, no me acusará ninguno De que yo no le guardo a la hogada, de vigilia y de ayuno Y a luego hago hilillo, haciendo después hilillo Si a Parrago salgo un día, al otro hago hilillo Doy una triste peón al tercero, y el reto por los campillos Piensan que les puedo leer, el que no tiene entordía Otra cosa que hacer